Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Que tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar Yo sé que tú también sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas estoy Hay un lugar tan especial Y donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Y donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Chino y Nacho Yo no sé si es el eco de tu espalda O si será lo corto tu espalda Estas curvas tienen un buque a mí me atrapan Sobre tus alba yo despego mi vuelo Vuela por ti no pegue a ti Pero yo quiero que me vas en tus brazos hasta el cielo Ese lugar tan especial Donde yo no me voy enamorando Donde yo contigo quisiera estar Me voy enamorando Me voy enamorando Nacho Brutal, brutal Tú me pareces genial Tú tienes un sueño Un movimiento demasiado animal Tú me provocas un sentimiento De carácter sensual Eres una señorita original Guau Usted por la galaxia me tiene volando Yo siento que en la nube estoy acariciando Y es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Enamorando de ti mi amor Me voy enamorando No te separes de mi calor Me voy enamorando Que de mi mundo aparezca el sol Me voy enamorando A donde vayas consigo voy No te sorprendes Estás escuchando Chino y Nacho Gozándome en el estudio Junto a los puntatos Como usted Chino y Nacho Chino y Nacho Bebé Pa' que goces tu bebé Romántico Si Pero le metemos brutal Brutal Me voy enamorando Esto es música pa'l mundo Me voy enamorando Tú reconoces mi cuando lo vayas Chino y Nacho Farruko No te sorprendes No te sorprendes